salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los remedios naturales que nos pueden ayudar a controlar el estrenamiento y nos referimos específicamente a las ciruelas si usted incluye ciruelas pasas en su dieta conseguirás aumentar la frecuencia con que puedes ir al baño y mejorar la consistencia de tus heces gracias a su concentración de fibra y sorbitol para que este remedio natural nos puede ayudar para controlar el estrenamiento de una manera más rápida y efectiva debemos de incluir en nuestro desayuno al menos si no te gusta tomar las olas añádela a algún postre o ensalada te resultará más fácil comerlas pero sobre todo realizarlo de la manera más correcta recordemos que lo más importante es conocer que debemos utilizar para controlar nuestros problemas de salud por eso le invitamos a que siga nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información en el campo de la salud y recuerde que su salud es lo primero y si gusta compartir nuestra página para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes que Dios me los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto pero no les decimos adiós molos y tendremos estabilamiento